Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy te enseño qué peso hay que coger y qué repeticiones hacer para ganar masa muscular. Por lo que si eres de esas personas que todavía sigue pensando que hay que hacer necesariamente entre 6 a 12 repeticiones porque menos de 6 es sólo para fuerza y más de 12 sólo para resistencia, este vídeo te interesa. Pero antes te pongo un poquito en contexto y es que desde hace bastante tiempo se ha pensado que hay que moverse necesariamente en rango de 6 a 12 repeticiones si lo que se busca es ganar masa muscular. Y esto se ha demostrado que es cierto en parte, pero no es el único rango de repeticiones en el que nos podemos mover para ganar masa muscular. Y además, todo esto teniendo en cuenta que se selecciona una carga o un peso acorde a esas repeticiones, es decir, que no vale con cualquier peso. Para entender esto te voy a explicar cuáles son los principales pilares de la hipertrofia, es decir, este proceso de crecimiento muscular. Y cuando nos referimos al entrenamiento, los factores y variables más importantes a tener en consideración para ponernos fuertes es el volumen y la intensidad con la que entrenamos. Cuando hablamos de volumen de entrenamiento nos referimos a cuánto entrenamos y esto se mide en número de repeticiones y series que hacemos por sesión, siempre intentando encontrarnos en un rango óptimo de hipertrofia que lo comprende entre el volumen mínimo efectivo y el volumen máximo tolerable. Este volumen mínimo efectivo es la cantidad mínima de series y repeticiones que tenemos que hacer para que nuestro músculo crezca, es decir, generar ese estímulo para que nuestra musculatura se adapte y crezca más fuerte y grande. Sin embargo, si nos pasamos de este máximo volumen tolerable, generaremos demasiada fatiga, aumentaremos el riesgo de lesión y también nos recuperaremos peor por la cantidad de daño muscular generado, que no será algo beneficioso sino desadaptativo, nos perjudica y ralentiza el proceso. Pero claro, no sirve de nada hacer repeticiones y series así sin más a lo loco. No, tenemos que hacer repeticiones teniendo en cuenta un factor muy importante que es la intensidad, que es la percepción del esfuerzo que nosotros tenemos al realizar una serie. Y para ganar masa muscular resulta lógico pensar que tenemos que entrenar con intensidad suficiente, es decir, que el entrenamiento nos tiene que costar, tiene que resultar desafiante y no trabajar con intensidades equivalentes a una clase de yoga o body pump. Esto de la intensidad se puede medir de una forma muy sencilla a través de la escala de esfuerzo percibido, el famoso ERP que no paramos de escuchar y leer en todas partes. Esta herramienta ha demostrado funcionar y tiene mucha evidencia científica a sus espaldas. Esta escala de esfuerzo percibido nos permite determinar en qué rangos de intensidad nos movemos a través de una puntuación con un número del 1 al 10 en la escala de esfuerzo percibido que vamos teniendo en cada serie a lo largo de nuestro entrenamiento. Y amigo, ya te adelanto que para ganar masa muscular te tienes que mover en torno al 7 sobre 10 en la escala de esfuerzo percibido, intercalándolo con series que tengan un 8, un 9 o incluso un 10. Y también cuando buscamos descargar y no acumular demasiada fatiga también conviene de vez en cuando meter alguna serie con 6 o 7 en la escala del ERP. En resumen, que para ganar masa muscular tenemos que generar ese estímulo necesario para hacer que nuestra musculatura crezca más fuerte y más grande. Para ello tendremos que asegurar un volumen mínimo efectivo trabajando con la intensidad suficientemente elevada. Vale, pero entonces ¿qué peso tengo que coger? Para entender esto es necesario que conozcas los dos pilares fundamentales de la hipertrofia. Esta vez estamos hablando de aspectos fisiológicos, es decir, lo que sucede inside the body y esto que se consigue cuando trabajamos a una intensidad y volumen suficiente. Siendo estos dos pilares, por un lado la tensión mecánica y por otro lado el estrés metabólico. Primero, tensión mecánica. Tenemos que someter a una carga a nuestros músculos para que recluten fibras musculares y este es el factor más importante si lo que buscamos es ganar masa muscular. Por tanto, tenemos que cuando entrenemos coger un peso que sea lo suficientemente demandante pero que al mismo tiempo nos permita hacer el ejercicio correctamente sin comprometer demasiado la técnica. Te recuerdo que la carga es un medio, no un fin en sí mismo porque en este caso, como en muchos otros, más no es mejor. Y si te pasas con el peso no sólo estarás comprometiendo tu desarrollo muscular sino que también estarás aumentando drásticamente el riesgo de lesión. Nada bueno, ¿verdad? También estrés metabólico que hace referencia a los productos asociados al metabolismo celular que se da para que el músculo se contraiga. Es decir, la acumulación de sustratos a lo largo de las distintas repeticiones ejecutadas gracias a la contracción muscular induce a la acumulación de productos del metabolismo, como pueden ser el lactato, que esto genera respuestas adaptativas que va haciendo que se vayan reclutando fibras de alto umbral. No te preocupes porque ahora te explico qué son estas fibras y qué importancia tiene su activación a lo largo de las repeticiones. Una vez ya sabemos qué peso tenemos que coger, ese peso que es lo suficientemente demandante que nos cueste para hacer esa serie pero que al mismo tiempo no perjudique en exceso nuestra técnica, la siguiente pregunta que se plantea es cuántas repeticiones hacer en esa serie con ese mismo peso. Y para entender la respuesta es necesario saber qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando hacemos un levantamiento con la carga efectiva. Esta carga supone un estímulo que genera diferentes respuestas en nuestro organismo. Estas señales son enviadas al cerebro que este procesa y envía una respuesta a nuestros músculos a través de neuronas. Neuronas que inervan fibras y células musculares. El conjunto de la neurona que inerva las distintas fibras constituye lo que se denomina unidad motora. En nuestro cuerpo existen dos tipos de unidades motoras. Por un lado tenemos las unidades motoras de bajo umbral y por otro lado tenemos las unidades motoras de alto umbral. Y es que la activación de las unidades motoras a lo largo de la serie se realiza de forma secuencial. De tal manera que durante las primeras repeticiones de una serie con una carga moderada las primeras unidades motoras en ser activadas serán las unidades motoras de bajo umbral que inervan fibras musculares de menor diámetro. Y esto me temo que no es suficiente para ganar masa muscular para que nuestro músculo crezca. Según vamos haciendo más repeticiones por entre otras cosas la acumulación de sustratos y productos metabólicos así como las propias demandas de la carga y la serie en sí se van reclutando unidades motoras de alto umbral que inervan fibras musculares de mayor diámetro. Y aquí amigos míos se encuentra la clave de la hipertrofia muscular. Por tanto tendremos que a lo largo de la serie generar las demandas suficientes para reclutar los dos tipos de unidades motoras. Y esto explicaría por qué tenemos que trabajar en un número de repeticiones que nos aproxime al fallo muscular. Pero y aquí viene el matiz, el quit de la cuestión que es que no sólo tenemos que reclutar los dos tipos de unidades motoras sino que también tenemos que hacerlo durante el tiempo suficiente. Por eso rangos de una a cinco repeticiones no son los más óptimos para el crecimiento muscular porque estos generan a su vez un mayor estrés articular y mayor riesgo de lesión por menor control y mayor desadaptación a la carga. A ver no me malinterprete, sí que se puede ganar masa muscular trabajando en rangos de una a cinco repeticiones pero no es lo más óptimo. De hecho sí que es cierto que moviéndote dentro de este rango también podrás ganar fuerza que te permitirá generar mayor tensión mecánica en el rango verdaderamente óptimo para hipertrofia. ¿Y cuál es este rango óptimo para la hipertrofia muscular? Pues se considera que entre 6 a 15 repeticiones es el rango óptimo para desarrollar masa muscular y es en el rango en el que nos tenemos que mover durante la mayor parte de las series de nuestro entrenamiento. ¿Y qué pasará si nos pasamos de 15 repeticiones? Trabajando de 15 a 20 o incluso 30 repeticiones nos permiten también ganar masa muscular. Esto de que solo es para la resistencia es un mito. También se puede generar hipertrofia moviéndote en rangos de repeticiones más elevados además con una seguridad articular. El problema de trabajar en estos rangos es que se genera mucha fatiga y por ello tendremos que reducir el número de series destinadas a este rango de repeticiones. Además trabajando a más de 30 repeticiones no estaremos respetando el principio básico de carga mínima efectiva para generar la tensión mecánica suficiente y por ende no estaremos optimizando el proceso de hipertrofia muscular. En conclusión, para ganar masa muscular hay que trabajar cerca del fallo muscular y para ello tenemos que coger una carga o un peso que nos resulte lo suficientemente demandante para ese rango de repeticiones que nos permita hacer el ejercicio correctamente sin perjudicar demasiado la técnica a lo largo de la serie. Con respecto al número de repeticiones conviene que la mayor parte de nuestro entrenamiento esté constituido por series en las que trabajemos en rango de 6 a 15 repeticiones combinados con series con repeticiones más bajas en los que trabajamos con cargas más altas preferiblemente en ejercicios multiarticulares al inicio del entrenamiento porque son los más demandantes y también en combinación con series con repeticiones más altas y cargas más bajas preferiblemente al final del entrenamiento en ejercicios más de aislamiento en los que también incluso puede ser muy interesante llegar al fallo muscular. Luego el acercarnos más a las 6 o a las 15 repeticiones así como el número de series de repeticiones más bajas menos de 6 o más altas más de 15 repeticiones dependerá mucho de cada persona. Esto es súper individualizable en función de cada contexto y respuesta al entrenamiento. Hay personas que toleran mucho mejor rangos de repeticiones más bajos y otras que trabajan mucho mejor en rangos de repeticiones más altos. Recuerda que al final lo importante es que entrenes con una intensidad suficiente y un volumen mínimo efectivo para poder generar ese estímulo para que tu musculatura crezca. Por lo tanto el entrenamiento tiene que ser demandante y exigente. Te tiene que costar y para ello te recomiendo que ajustes el número de repeticiones a la carga seleccionada y al número mínimo de series semanales por grupo muscular siendo el rango óptimo para hipertrofia de 10 a 20 series por grupo muscular a la semana. Y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes una buena manita arriba que siempre se agradece y a mí me ayudas un montón. Oye déjame aquí abajo en los comentarios en qué rango de repeticiones te sueles encontrar más cómodo y hasta entonces nos vemos pero no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme, chao.